México, la coalición por México al frente criticó los señalamientos del vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, sobre la denuncia contra José Antonio Midi y Enrique Peña Nieto por el caso Odebrecht. En un comunicado, la alianza que abandera a Ricardo Anaya aseguró que Andrés Manuel López Obrador y la oficina de Peña Nieto descalifican la denuncia para tratar de obstruir la justicia. Hoy, dos voceros que representan el mismo proyecto electoral, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por Morena, y Eduardo Sánchez, vocero de la oficina de Enrique Peña, criticaron nuestra denuncia y minimizaron los elementos de prueba que en ella se contienen. Enrique Peña Nieto, foto, sin juá, por México al frente rechaza categóricamente esas críticas y descalificaciones, el gobierno de Peña Nieto y el candidato López Obrador reaccionaban sincronizadamente. Con ello, dan cuenta, una vez más, de su pacto de perdones e impunidades. Ellos han acordado obstruir a la justicia, ellos pactaron evitar que los corruptos enfrenten consecuencias para dar paso a la impunidad, acusó el Frente. La coalición, integrada por PAN, PRD y MC, exigió que las instituciones cumplan con su labor, y que el candidato de Morena y el gobierno federal no bloqueen el trabajo del Ministerio Público. Esta martes, tras la denuncia interpuesta por el Frente por presuntos actos de corrupción en la asignación del contrato de Etileno 21 a Braskem, filial de Odebrecht, el vocero de la presidencia destacó que se da en un contexto electoral, vale la pena. Mencionar el contexto en el que está inscrita esta denuncia, es un contexto de una campaña política, la presenta una campaña, probablemente un candidato considere que bajo esas circunstancias puede obtener votos o captar la atención de los votantes, manifestó Sánchez. En esta nota, sexenio Enrique Peña Nieto Eduardo Sánchez frente Odebrecht.